Esta calma que rompe el corazón De esta guerra yo he sido el perdedor Y se clama muy dentro este silencio Eterno y mudo como el recuerdo Del amor que tú me diste silencio Yo quiero de amor, de la joya, de la buena humedad No es tu dinero que hará mi bonheur Yo quiero crecer la mano en el corazón Pasarán el primavera, días fríos y estúpidos de recordar Maldita noche, persión de dormir Al triafara el amor Amor, Señor, amor Cuatro,aal, amor Cuatro,finidos de recordar Cuatro,en las actividades Cuatro,Atenas tu son Cuatro,en las actividades Cuatro,en las actividades Cuatro,en las actividades Cuatro,en las actividades No detrás del fantoma En el lugar que me gusta a ti 7 cifras y llamas 7 cifras y putas ¿Cómo encontrarme tu amor? 7 cifras y sonidos ¿Cómo se sienta a mi amor? 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 Se played a fiddle in an irish band But she fell in love with an english man Kissed her on the neck and then I took her by the hands And baby I just wanna dance with my pretty little Galway Girl You're my pretty little Galway Girl ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!